Nuestro invitado es el doctor Mauricio Lema Medina, el segresado como médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, como internista y hematólogo oncólogo de la Universidad de Miami. Es miembro de número de la Academia de Medicina de Medellín. Recientemente publicó un artículo muy lindo sobre tratamientos disruptivos del cáncer en el siglo XXI en la nueva época de análisis de medicina. Pero hoy la conversación será más sobre sus orientaciones para que los médicos generales y los especialistas no oncólogos en nuestro quehacer del día a día tenemos inquietudes si él nos va a ayudar a resolverlas. Bienvenido Mauricio. Muchas gracias doctor Carlos José. Pues muy amable esa presentación y esa invitación y me siento muy honrado pues de pertenecer a la academia pues en primer lugar. Eso es un honor muy grande para mí y de esta actividad que vamos a hacer ahora. Fantástico. En el seguimiento de los pacientes en programas de factores de riesgo cardiovascular y metabólico o en el seguimiento que hacemos del estado de salud periódico de nuestros pacientes, además de estimular los hábitos de vida saludable, ¿qué exámenes se recomiendan y que vale la pena tener en cuenta dentro de ese plan de detección precoz del cáncer? ¿Qué exámenes nos indicas en qué momentos y qué tipo de exámenes pedimos? Bueno realmente pues es una pregunta muy muy importante en el sentido de que pues con mucha frecuencia el cáncer se detecta por exámenes rutinarios o exámenes en personas o personas asintomáticas que todavía no saben que son pacientes, llamémoslo así, oncológicos. Específicamente lo observamos en cáncer de mama muy frecuentemente con los estudios de tamización y pues se recomiendan las organizaciones internacionales y colombianas recomiendan la elaboración de mamografías de tamización en pacientes entre los 50 y los 70 años de edad cada dos años. Esa es la recomendación que es colombiana. En algunas partes del mundo se arranca a partir de los 40 años. En otras partes del mundo se extiende hasta los 75 años. Yo pienso que realmente otras en otras partes del mundo recomiendan que sea cada año. Yo pienso que la recomendación minimalista de 50 a 70 con cada dos años reúne de pronto la mejor curva de 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 optimización de las dos cosas, de la detección de la enfermedad y de la y de la y del costo pues porque realmente mientras más frecuentemente se haga pues más más costo hay asociado a eso. Ese esa maniobra sola disminuye en un 20 por ciento la mortalidad por cáncer de mama y eso es un número que es enorme considerando que el cáncer de mama son 15 mil 500 casos por año en Colombia. O sea que estamos hablando del cáncer más frecuente pues o sí puede que sea el segundo pero es ciertamente un cáncer extraordinariamente frecuente y claramente el cáncer más frecuentemente diagnosticado en Colombia en mujeres. El otro la la otra maniobra de tamización que ha demostrado un beneficio incuestionable es la tamización para cáncer de cuello uterino. En esta pues hay ha tenido una variación realmente inicialmente se hacía citologías cervicouterina cada año y eso era una forma como 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 se como se realizaba. Eso ha ido morfando, morfeando, cambiando a a a una cosa un poco más sofisticada que básicamente pivotea sobre la evaluación del ADN de 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 serotipos claramente oncológicos en el líquido cervical pues en la en el mecanismo de recolección o de colección del material es muy similar a una citología que se realiza a partir de los 30 años cada 5 años y pues tiene una una cuando es normal pues se repite cada 5 años cuando hay anormalidades se generan una serie de de pruebas en cascada que deben ser hechas o si no pues no sirve porque si uno hace un el test le sale anormal y no hace nada al respecto pues es como si no hubiera hecho el test. Hay dudas con respecto a las personas menores de 30 años algunas personas recomiendan las este test de ADN pero el problema del del test de ADN es que puede ser falso falso positivo pues existe una buena cantidad de infección por papiloma de este grupo de edad que puede generar pues más problemas que ayudas porque igual el cáncer de cervix en ese grupo de edad es menor y para estos algunos de los de los de las autoridades recomiendan todavía la realización de la citología cervicuterina que en en este grupo de edad es un es un punto medio 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 gris y y está en flujo a pesar de que esto tiene muchos años uno piensa que esto está escrito en piedra y resulta que cada año cambian las cosas un poquito pero digamos que esas dos maniobras son enormes en 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 cuanto a mortalidad cáncer específica llamémoslo así la la tamización de cáncer de cervix uterino se convirtió en una razón muy poderosa para que en los países en donde se adoptó se redujera la incidencia pues la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino en más de un 80 o 90 por ciento entonces realmente eso es es muy 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 eficaz otra maniobra que se recomienda ya con menos importancia de pronto en el entorno colombiano y ya voy a explicar por qué es la la tamización para cáncer de colon el cáncer de colon que es una causa supremamente importante de cáncer en el mundo y es es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo en este momento es es extraordinariamente común en países occidentales estados unidos europa lo es un poquito menos es menos común aquí en colombia y eso pues llama es importante tenerlo en cuenta porque los exámenes de rutina que se hace a personas asintomáticas pues uno tiende a hacerlas para enfermedades que son pues bastante comunes esta es un poquito menos común aunque en colombia también se está convirtiendo en poco a poco en una causa muy importante de de enfermedad y de mortalidad el para esto pues hay varios esquemas de tratar de 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 tamización unos se basan en la sangre oculta en fecales otros pues contacto dígito rectal y los otros combinan sangre oculta en fecales cada año con con sigmoidoscopia otros hacen colonoscopias cada diez años la recomendación en este momento es hacer alguna de esas tamizaciones en personas asintomáticas lógicamente porque ya no es tamización si tiene síntomas en personas que tengan sangrado u otro síntoma que indique pues patología pues se debe hacer la investigación clínica eso no es eso no es un estudio rutinario pues un estudio de investigación de de tamización si de screening se recomienda hacer entre los 50 y los 75 años de edad en mi experiencia digamos la que el que más recomiendo es colonoscopia porque es cada diez años y tiene la ventaja de que en realidad permite la identificación de los pólipos y muchas veces se resuelve la lesión premaligna en el mismo procedimiento de tamización y pues digamos que a diferencia de otras partes del mundo donde la colonoscopia es prohibitivamente costosa en colombia pues por el sistema de salud que nosotros tenemos lo es lo es menos hay otros dos que yo quiero y pena pues como extenderme demasiado pero hay dos hay dos puntos que yo quiero resaltar y es en los pacientes que son grandes fumadores los pacientes que tienen que han fumado más de un paquete de cigarrillo por año por más de 20 años y que no hayan cesado en los últimos 15 años su tabaquismo y que tengan más de 50 años hay evidencia absolutamente incontrovertible del beneficio en la supervivencia no solamente cáncer específica sino en la mortalidad general de ese grupo cuando se hace tamización con TAC de tórax con una tomografía de baja dosis sin contraste de tórax cada año eso detecta pues muchas cosas que no son cáncer estos pacientes usualmente tienen otras comorbilidades y eso hay que analizarlo con el paciente o con la con el individuo antes de de empezar esta 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 estrategia pero también disminuye un 20% de en la mortalidad de cáncer de pulmón y pues recordemos que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo no así en colombia gracias a dios aquí fumamos un poquito menos que que en otras partes pero si tenemos una persona que tiene ese antecedente tabáquico y los neumólogos muy probablemente me estarían diciendo y mauricio y qué pasa con los enfermedades pulmonar obstructiva crónica y otros yo pues me atrevería a afirmar que también que que cualquier paciente que uno tenga una inflamación crónica del pulmón que que sea pues que tenga que que sea un paciente que sea candidato a tratamiento porque ves que tampoco son candidatos a tratamiento pero si es candidato a tratamiento o quirúrgico o de alguna otra naturaleza y muy posiblemente también se beneficia y lo mismo pasa con los pacientes con cirrosis hepática si pacientes que tienen hepatopatías crónicas inflamatorias y de estos pacientes tienen una altísima incidencia de cáncer hepatocelular y existen pues es una recomendación clara de hacer tamización por lo menos con ecografía y muchas veces se usa una medición de una de un marcador tumoral para hepatocarcinoma que es la alfa petoproteína y se va integrando esto esto es muy de hepatólogo esto no es tanto de y pues ellos no no me preguntan porque yo saben más de lo que yo pero 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 esencialmente ser es una recomendación hay una recomendación que no no la tengo tan clara y es la del antígeno específico de próstata y que ese es el tema que seguramente aqueja pues o preocupa a muchas personas y el antígeno específico de próstata ha sido uno de esos cosas que tiene resultados muy que genera mucha 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 controversia por un lado hay un par de estudios que se han hecho gigantes uno americano y otro europeo el estudio europeo fue positivo no sé en el sentido que los pacientes que recibieron tamización tuvieron unos mejores desenlaces que los que no el americano no pero pues parece ser que en el brazo control del americano hubo lo que se llama tamización oportunista en donde el paciente que se supone que no iba a recibir tamización iba al otro médico al lado como sucede en el sistema médico sistema pues de salud norteamericano donde los pacientes eligen diferentes prestadores y sea se les hacen cosas entonces como un 40 por ciento de esa gente control pues realmente no pertenecieron al brazo control sino que recibieron tamizaje de oportunidad y eso pues de alguna manera minimizó las diferencias que se hubieran podido encontrar entonces la 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 las recomendaciones internacionales más serias que es probablemente la la de la fuerza conjunta de medicina preventiva de los eeuu que es la uspsps cierto es una que es muy conservadora esencialmente indica que pues si usted lo va a hacer explíquele muy bien al paciente que la probabilidad de que mejor se necesita se necesita mil personas para salvar mil personas hacerle tamización por mucho tiempo para salvar como un paciente pues o sea la relación un costo-beneficio es malita y la cantidad de pruebas que tienen que hacer los pacientes porque se les encuentra un valor anormal es muy alta con un gran con un gran sufrimiento por parte del paciente y sin una clara sino un claro beneficio en la supervivencia y hay un grupo en el que claramente hay beneficio evidencia de daño y o sea que claramente no se recomienda y es el grupo de pacientes asintomáticos mayores de 70 años en esos no se recomienda hacer tamización de psa en forma rutinaria o sea no no de nuevo hay que separar bien si tiene síntomas urinarios y cosas pues ya no es un examen de tamización pero si es por examen de tamización hay claro evidencia de beneficio de que lo que se induce es mayor problema porque hay un hay una situación que se denomina sobre diagnóstico que es algo que en oncología estamos empezando a notar en ciertos tumores que pues están ahí patológicamente pero que pronto no van a generar tanto tanto problema entonces esas son las más importantes y nunca olvidarnos de 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 reaccionar apropiadamente a los síntomas esos comunes que pronto se vuelven se vuelven se vuelven se se van volviendo que no se resuelven o sea por ejemplo es posible que uno pueda explicar un vómito o una dispepsia en una de reciente aparición en una persona adulta por alguna condición medio aguda pero si eso continúa en el tiempo sobre todo si hay pérdida del estado general pues realmente no no continuar pues mandando bombas de protón inhibidores de bombas de protones y cosas de esas sin hacer una una endoscopia especialmente en cáncer gástrico en donde no hay una estrategia de de seguimiento de detección precoz organizada de ninguna forma en prácticamente de ninguna parte del hemisferio occidental pues entonces es 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 una oportunidad que muchas veces se nos pierde y yo veo con mucha frecuencia y con mucha tristeza que pacientes que tenían pues síntomas gastrointestinales tanto de arriba como abajo nadie nadie les hizo la endoscopia digestiva superior o la colonoscopia nadie se la recomendó y cuando llegan a consulta pues ya tienen enfermedad supremamente avanzada lo mismo por con distensión abdominal por menos una ecografía o una o un tac cualquier bola que aparezca en cualquier parte pues realmente si uno no tenía la bola antes pues no 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 tiene nada que hacer ahí es si es un si es un lipoma le perdonamos que se excedan en eso pero de pronto se se encuentra un linfoma o un o un carcinoma o alguna de estas cosas y más pequeño es más fácil de tratar resolviste las dudas que tenía las preguntas que tenía preparadas para ti de manera que nos quedó una información muy precisa mauricio una de las preocupaciones que tenemos los médicos cuando enfrentamos nuestros pacientes es el temor al sobrediagnóstico y al sobretratamiento muchas veces ve uno lo que de pronto considera un encarnizamiento con algunos pacientes que ve uno que el pronóstico no es el mejor pero yo sé que el panorama ha cambiado sustancialmente porque estamos contando con unas herramientas sorprendentes en este siglo 21 de pronto tú podrías darnos algunas orientaciones sobre de verdad cuando decir hasta aquí llegamos de pronto pensemos en el aspecto paliativos y cómo acompañar a la familia en el manejo ya de esos momentos complejos que de pronto dos recomendaciones basadas en tu amplia experiencia mauricio bueno no pues esa es otra otra pregunta de esas que uno podría llamar carnuda pues que que tiene muchos muchos elementos para analizar efectivamente la la disciplina que era muy lúgubre hace muchos hace relativamente poco que era la oncología en donde esencialmente se consistía en contemplar más o menos impávidos o pávidos es cierto la 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 historia natural de una enfermedad y ver pues fallecer gente eso esa esa historia ya ha cambiado ha cambiado de una manera enorme o sea lo que antes era una sentencia segura de muerte ya no lo es tanto así sigue siendo lo suficientemente así como para que le tengamos respeto o sea tampoco podemos tener ninguna complacencia ni sentir que hemos llegado a un punto en donde podamos mirar como hacia atrás y decir hemos hemos conquistado pero muchas de las cosas que antes no podía a las que no les podíamos hacer nada hoy en día les podemos hacer mucho y y eso ha tenido pues como tres vertientes que yo las voy a resumir rápidamente para decirlo lo primero fue como el advenimiento de la quimioterapia y la hormonoterapia que que mejoró enormemente el tiempo de supervivencia de pacientes con enfermedad metastásica y curó a muchos pacientes que pudieron que eran operados y que se les daba eso y no le regresaba la enfermedad eso ese es un ese es un es un número usualmente esos pacientes son pues para poder recibir ese tratamiento los pacientes tienen que estar en buenas condiciones generales es decir que pues puede tener su neoplasia su enfermedad de base que es la que uno está tratando pero tiene que tener habilidad la habilidad de de llevar una vida pues más o menos independiente porque si está totalmente confinado la cama o si está confinado una silla pues la probabilidad que pueda recibir un tratamiento tóxico como son las quimioterapias citotóxicas es muy difícil es muy poco probable que alguien pueda aguantar ese tratamiento entonces en cierta manera uno entra ya en la en el mundo del encarnizamiento terapéutico cuando alguien que tiene una enfermedad muy avanzada que es incurable con la tecnología contemporánea sea y está en malas condiciones generales es decir está con lo que nosotros llamamos un mal desempeño a la analogía tal vez la hago yo a cardiología cierto cuando los pacientes tienen esas clases funcionales de nueva york para falla cardíaca congestiva que es que es que es tres cuatro que tienen disnea reposo pues aquí no es disnea aquí es simplemente que la persona no es capaz ni siquiera de levantarse ni de caminar ese grupo de pacientes muy posiblemente nosotros no le estamos haciendo ningún favor si le estamos dando droga tóxica que esencialmente los va a poner a sufrir y a que se les caiga el pelo que se les caigan los glóbulos blancos que que la familia tenga que correr a urgencias con el paciente y que finalmente no va no no va a cansar aún si la enfermedad iba a tener respuesta al tratamiento la temporalidad de la respuesta no es tan grande como 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 pues no es tan rápida como para contrarrestar el efecto nocivo que tiene el tumor sobre el cuerpo del individuo entonces en ese caso lo más inteligente es admitir que el cuidado paliativo no sin medicamentos oncológicos porque hay tratamiento paliativo oncológico pero digamos que en este caso sería sin sin droga sin quimioterapia sin esas cosas sería muy apropiado existe otras otros otro avance que ha sido con la terapia dirigida existen ciertos tumores que tienen ciertas cosas que son identificables y que hacen que respondan en forma espectacular a ciertas drogas no son los más comunes infortunadamente pero cuando lo son es es importante uno de detectarlos porque en esos de pronto ese ese dictum de que si está muy enfermito no lo trate pues puede que no sea tan verdad porque de pronto pueden tener un efecto lázaro llamémoslo así que usted dice pues por este año no damos un peso pero tiene esta mutación específica en la que funciona esta droga usted le da esa droga y a los a los a la semana lo ve caminando por ahí uno dice cómo es posible y bueno hasta uno yo me sorprendo pues yo soy un hombre de fe entonces hay veces que pienso que que poco tuvimos que darnos otro y no que por eso vino de arriba también pero bueno ese es un tema ya muy 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 individual pero pero digamos que uno ve cosas de esa naturaleza y cada vez lo estamos viendo más y en tercer lugar y en especial con con una estrategia nueva tratamiento que se llama la inmunoterapia en donde se se encilla el sistema inmunológico del paciente que estaba dormido y le dice oiga póngase a trabajar y ataque ese cáncer que hay ahí ese 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 método por unas drogas que desenmascaran en cierta manera el tumor para el sistema ese sistema inmunológico ha cambiado también muchas muchas enfermedades y quiero simplemente mencionar dos en donde antes uno no es no hacía propia propia propiamente nada y que hoy en día han han cambiado enormemente primero es el cáncer de pulmón el la inmunoterapia ha sido transformadora en cáncer de pulmón todavía no podemos decir que cure sino una fracción muy pequeña de pacientes con enfermedad avanzada pero ya hay pacientes con enfermedad avanzada que están curados con eso cosa que era inaudita hace 20 años sí y la otra es melanoma melanoma metastásico o sea ese es tal vez a mi juicio uno de las de los casos más dramáticos porque cuando yo estudié oncología las personas que se dedicaban a melanoma realmente pues veían morir el paciente en cuestión de tres a seis meses con enfermedad metastásica obviamente porque melanoma pues cutáneo bien detectado temprano es una enfermedad eminentemente curable y se trata pues con la cirugía y esas cosas o sea es el subgrupo pequeño de pacientes que entran con enfermedad metastásica que uno veía fallecer rápidamente y hoy en día no y entonces digamos que si uno tiene un cáncer de pulmón con algún driver pues con alguna cosa que sirva que indique que va a responder pues de pronto ese paciente no lo lo exime de la de solo cuidado paliativo si tiene una un desempeño malo pero en general todos los otros que tienen enfermedades que son difíciles de curar con la tecnología contemporánea hacer hacer tratamiento cuando están muy enfermitos es una cosa muy complicada el otro punto es la el grado de motivación que tiene el paciente hay que entender que cuando uno está haciendo tratamiento oncológico sobre todo en enfermedad avanzada pues en cierta manera el insumo fundamental de uno como médico es el paciente o sea y eso suena como si como si el paciente fuera una cosa y no no es por supuesto es el objeto final pero al final del día es hay muchos pacientes que no tienen tantas ganas de 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 ir por estos tratamientos y muchas veces es tratando de darle gusto a otra persona distinta a ellos entonces o es tratando darle gusto al médico si algunas veces nosotros los médicos nos comunicamos mal y le transmitimos al paciente que ellos deben hacerse tratamiento por nosotros cosa que es un grave error que uno no uno ese no es ese no es el sentido del trabajo de uno pues como médico no es una persona que lo acompaña pero no necesariamente pues el paciente tiene que hacer lo que lo que uno diga ni mucho menos el paciente debe estar informado y tomar una decisión que de que aplique para él entonces muchas veces el paciente hace lo que el médico quiere y o percibe que el médico quiere o le está dando gusto a la esposa al hijo al nieto o alguna otra situación pero él o ella no está contento con lo que está haciendo y o no es consciente del beneficio que está recibiendo porque tiene ciertas infirmidades de algunos grados de demencia o algunas cosas que algunas alteraciones cognitivas que no le permiten realmente tomar decisiones inteligentes o no inteligentes no no le permiten tener agencias sobre su 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 situación a mi juicio sus pacientes pues uno tiene que tratar de hacer el mejor esfuerzo para tratar de identificar qué pensaría esa persona si estuviera en su mejor momento que sería lo que lo que esa persona trataría de hacer y pues como siempre es un hipotético pues la mejor la mejor forma de averiguar eso es con el chisme cierto y quién mejor que dar el chisme que el familiar la familia entonces muchas veces uno dice hable con la familia no no solo porque la familia es muy importante que además también lo es porque finalmente la familia sin la familia no podemos dar estos tratamientos convenzamos nos que esto es un trabajo en equipo en donde la familia y es muy importante sino un aspecto que es muy importante y es que muchas veces la señora o la mamá o el hijo dice pues mi papá decía cierto que cuando a mí me pasara eso cierto que no me no me hicieran cosas que no me pusieran a sufrir que no es eso eso es lo más parecido a palabra de dios para ese paciente en particular y yo creo que es nuestra obligación tratar de articular ese deseo de esa persona cuando no está en condiciones de hacerlo valer es el mismo o ella misma fantástico mauricio esperanzador el panorama y las recomendaciones que nos da de una inmensa utilidad a propósito de esto para que terminemos la conversación estimulamos a nuestros pacientes a que de pronto traten de hacer unas voluntades anticipadas y que puedan expresar por escrito sobre todo no sé cuando todavía están completamente conscientes y plenos en su vida pues digamos que ya cuando me llegan a mí en realidad la voluntad anticipada que se haya hecho pues esencialmente se ejecuta antes de que me que que me llegue que me llegue a mí pues en realidad sobre todo en enfermedad avanzada yo siento siempre he tenido un poquito de temor y pues lo voy a confesar es un poquito de temor cuando tengo pacientes que yo creo que son potencialmente curables y les digo y les digo oiga usted ha pensado en la voluntad anticipada entonces ellos pueden percibir como una cierta llamémoslo así contradicción se dice este médico no da un peso por mí entonces me está diciendo que me va a curar que cree que me cierto pero que por si acaso cierto por favor escriba cierto que me pasa que en caso de que no lo haga ser digamos que se requiere de una de un grado de serenidad y en para los pacientes que yo francamente creo que no tienen sí y yo personalmente pues si a mí me si yo voy donde mi cardiólogo y me dice mauro te vamos a hacer un cateterismo sí y y y y bueno que vimos que era una descendente anterior te vamos a hacer una 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 cosita cierto nos va a ir muy bien yo creo que si ponemos ese estén te iba a quedar perfecto pero 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 en caso tal de que quedes pues hagas un un stroke cierto una un accidente cerebrovascular y que es como un vegetal vos querrías que te que te desconectáramos cierto pues yo no sé si yo me dejaría hacer el cateterismo en ese momento entonces yo creo que de pronto esas voluntades anticipadas debe ser algo una cultura ciudadana que se vaya gestando desde mucho antes y tratar de de darle a que todas las personas vayan conociendo así como en colombia todo el mundo es donante de órganos por lo menos en teoría cierto pues que de alguna manera todo el mundo en colombia tuviera claro exactamente que que grado de 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 invasión están dispuestos a soportar por 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 para para obtener algunos desenlaces que pueden ser aceptables para algunos y no aceptables para otros perfecto mauricio yo creo que hemos hecho una conversación de que va a ser de gran utilidad para todos los médicos tienes algún mensaje final no el mensaje final es bueno el oncología es siempre esa esa especialidad que que las que los pacientes y los médicos ven como como distante como de alguna manera no quieren ir allá no que no no hay como no hay como todavía un elemento de tabú y yo creo que va siendo ahora que le quitemos ese esa connotación es una estamos hablando de personas enfermas con 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 riesgos de fallecer como como todos tenemos en otras enfermedades pero la oncología es cada vez más cercana al paciente más cercana al a los médicos y bueno no 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 tener como esa 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 percepción de que no de que no estamos ahí porque realmente cada vez hay más oncólogos en 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 colombia no somos muchos pero medellín está lleno de oncólogos me da hasta pena decirlo pero pues el nivel el nivel académico ha mejorado enormemente desde que han venido otros lo cual lo cual lo que le preocupa a uno un poquito pero pues tenemos tenemos una una muy buena posibilidad de de atender nuestros nuestros pacientes y recuerden siempre que nos pregunten algo sobre un paciente en lo que en hipotético o real o algún familiar o alguna cosa esas preguntas como por whatsapp o por o por teléfono hay que recordar que pues esa 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 medicina pues así como en la que uno les dice tiene este pronóstico de esas cosas es un poquito peligrosa porque no es un es difícil uno trata como de de agradar a todo el mundo y da una respuesta pero hay veces que la respuesta es es imprecisa y el manejo de estos pacientes es como en todo en medicina muy individualizado entonces es muy difícil como pontificar sobre y sobre una situación en la que uno es pues es un paciente hipotético para uno es obviamente mientras más información uno tenga pues más 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 cercano a una a una hipótesis razonable puede ser entonces pues lógicamente unos tratar de entender pues el diagnóstico es histológico pues que sin eso no hay no hay nada que hablar en oncología porque sin diagnóstico no tenemos nada el grado de extensión o sea que tan que tan diseminado está la enfermedad tampoco podemos decir mucho si no tenemos el grado de extensión y cómo está el huésped cómo está el paciente si está confinado a la cama si está activo ese ese tipo de cosas cierto digamos que esos son como elementos básicos que que en toda conversación oncológica salen a flor de piel pues son son importantes y yo creo que que sería una de las recomendaciones que yo le haría a mis pasos a las personas que me que me contactan con cualquier pregunta y que se sientan libres de que de preguntarme y que no se sientan agredidas si les digo con esa información no es suficiente pues tengo que verlo perdón antártico mauricio muchísimas gracias hasta la próxima muchas gracias